Tú vas a ser el responsable de tu salud, tú eres la única persona que va a ver por ti como ninguna otra persona, inclusive hablemos de papá, mamá y sabemos y sé que son personas que pueden ver por nosotros de una manera impresionante, nuestra pareja puede amarnos demasiado y verdaderamente estar al pendiente, pero la única persona que se tiene de esta manera en esa responsabilidad y en esa puntualidad de un síntoma somos nosotros.